Vayamos a lo que aconteció en el barrio republicano, efectivamente sobre la calle San Pedro, casi 33 proyectadas, incendio de una vivienda y lo que hay que destacar, salvaron la vida a un autogenario, una persona de 81 años que estaba durmiendo, los vecinos obviamente sintieron que estaba saliendo humo de la casa del señor de 81 años, me refiero, cuya identidad es Vicente Brites, que es un poblador antiguo, lógicamente de la zona, que oficia supuestamente de guardia de seguridad, un señor que está siempre allí, y avisaron, había un grupo de muchachos que después de un partido de frutos, después del tercer tiempo, estaban por allí cerca, entonces una de las señoras gritó que se estaba quemando la casa de don Vicente, entonces rápidamente uno de ellos acudió al lugar, más o menos como dijo él, empujó la puerta, y allí rápidamente lo sacó a este señor del sitio, cuando ya el humo estaba agarrando la casa, cuando estaba agarrando la vivienda, él por sí solo, pues estaba incluso dormido, a lo mejor ya no iba a contar la historia, si es que los vecinos no reaccionaban en forma rápida. Más tarde obviamente llegaron los bomberos voluntarios, como para apagar el incendio, para controlar el fuego, y esto fue lo que ocurrió, por lo menos, el milagro de este señor, de los vecinos, al menos, de que este señor se haya salvado de milagro, mejor dicho, porque la actuación rápida, que es importante andar bien con los vecinos en este caso, porque se percataron de que había incendio en ese lugar, gritaron a quienes estaban jugando fútbol, entonces uno de ellos llegó en forma rápida para rescatar a este octogenario de la vivienda que se estaba incendiando. Éter Filipini, bombero voluntario, y Pedro Vareiro, el vecino que lo sacó a don Vicente de su casa, nos hablan de este incendio. Como pueden ver, es una casa que afectó a dos habitaciones, que no están intercomunicadas una con otra, por eso nos costó un poco, porque tenemos que entrar a un lado y dar vuelta hacia la parte posterior para atacar de ambos lados, y ya está controlado, habita esta casa una persona, un señor de 80 años, que ya está afuera, y ahora estamos procediendo solamente ya a la remoción. ¿Qué se quema adentro? Se acerca a una vecina de aquellos lados y nos dice que sale humo de una casa, no nos dimos cuenta nosotros primero. Luego al mirar, me di cuenta que era la casa de Don Tito, y vine a fijarme y ya se prendía fuego en el fondo. Él estaba adentro, acá en la primera pieza, y me percató que hay una llave hacia afuera, y entonces le dije que estaba abierta la puerta, empujéla, estaba abierta la puerta, estaba él durmiendo, con la pieza llena de humo, y sin despertar le agarré los dos brazos y le levanté y sacaba más afuera.